Vayan tomando posiciones, van a debutar este nuevo equipo, porque es un nuevo equipo con esta versión de Pimpinela. Un temazo, un clásico. Está buenísimo. Y vamos a conocer la voz de Diego también. ¿Cómo cantarán? ¿Cómo cantarán juntos? ¿Empalmarán las voces? Eso que siempre dice el jurado. Vamos a ver cómo le va el primer equipo de la noche. Se viene Diego Casere, Laura Novoa. Preparados, listos. Y a cantar. Perdón, amor. Sí, sí, ya sé. Llegué retante. Son las cuatro de la mañana. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No quiero que sufras. ¿Qué pasa, pues? No cambias más. No cambias más. Podemos volver a empezar. Nunca más. No cambias más. Estoy cansado. Siempre me atormentarás. Con reclamos. Por favor, amor. Puedo cambiar. Caramelos, ya no quiero más. La luna y los brillos normalmente despenan mis noches, pero tú quieres dormirte soñando con ese hombre que te hace sentir que no habla tanto y puede amarte hasta el fin. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras tan altos. Solo palabras hay entre los dos. ¡Fuerte!